Música 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 Los planes que tiene el equipo es iniciar una buena actuación por equipos y de ahí para adelante es una buena ubicación, se viene de etapas muy bien, con mucho respeto, muy técnica y tratar de comer lo máximo y llegar a finales. Música La última etapa que es siguiente, se va a matar para arriba y hacer buena clasificación. Las ganas son de tratar de ser protagonistas y sabemos que acá hay muchos buenos ciclistas en Colombia y obviamente que la altura por ahí no estamos muy acostumbrados pero trataremos de ganar un mejor y obviamente tratar de animar a estas carreras. Más que nada esperaba el tercer día que hice el equipo cuando realmente pega, así que estamos bastante tranquilos esperando ese momento y tratar de dosificar un poco los esfuerzos, no están acostumbrados que corremos en San Juan. Creo que hemos hecho las cosas bastante bien, ha sido más de dos meses preparándome aquí en Boyacá, estamos muy motivados, contamos con un buen equipo y bueno, yo creo que podemos hacer un buen resultado en este Tour Colombia y esperamos contar con muchos otros. Por acá va a ser muy difícil, todos los días a más de 2.500 metros de altura y yo creo que en San Juan, con Miguel Colón, demostramos que estamos acá y vamos a tratar de estar con la que no estás acá en el Tour Colombia. Bueno, agradecerle primero que todo al Ministro del Deporte, al Ministro de la Lucena que ha hecho posible este gran proyecto. Trataremos de dar todo lo mejor de nosotros, de nuestras experiencias, de poder nuevamente, como tú lo dices, cerrar una página más y seguir esta página que es nuevamente volver a correr en mi país. Bueno, muchas gracias por la entrevista y muy contento de estar acá debutando por la temporada en Colombia y bueno, llegué acá a Colombia el 15 de noviembre de 2019 pensando en preparar el año 2020, ¿no? Creo que ha sido una preparación muy buena y la altura no me dará tan duro como quiero que a los europeos que vienen a nivel del mar y es un poco más difícil para ellos. Pero hemos hecho una muy buena preparación y estoy seguro que haré muy buena carrera. Yo creo que vamos a hacer lo mismo que en San Juan. Cuidaremos a Gavin Mannion en la general, pero estaremos al ataque buscando etapas y siempre al frente en fugas. En este caso no estaremos al frente, por supuesto. He estado en la temporada bastante temprano en Táchira, aunque pensaba que no le iba a hacer. He hecho buenos kilómetros, pienso que la forma es buena, se puede hacer un podio allá en una etapa. Aquí pienso que si hago las cosas bien, si trabajamos bien para poder, después viene todo bien. No sé, pienso que un podio estaría bastante bien para mí. Aquí está Richard, ahí está… En la sala de la iglesia, lo tiene en el fondo a Richard Berghan y a Richard de la calle a Egan Bernal, la desconocida, la transparencia, la lista de la gente. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. ¿De dónde haces ahí? ¡A ella, a ella, a ella! ¡Qué tal, a ella! ¡Ega, a ella, a ella! La primera mañana, estaba habitualmente allí en el fútbol. Un dogazo de la música. Gracias por ver el video.